Salito el paligüe allá por Cautín, donde han de juntarse a jugar al palín Irán de Carahue y de Nueva Imperial, con carne y con chicha para festejar Faltando tres días antes de partir, la machi y la chueca les van a bendecir Y los mocedones se han de preparar, porque las solteras le irán a cantar Palí, pali, 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 pali Y los mapuches juegan allá por Cautín Las comunidades justo al aclarar, con su loco y machi llegan al lugar Hacen sus apuestas y bailan purrú, y empiezan el juego al son del funkú Comieron cazuela, tocaron pulchón, felices coreanos, muchos nunca tú Vuelven a sus lucas al ponerse el sol, costumbres de siglos al sur del miel ¡Gracias! 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 Arauco tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglos que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar ¡Levántate, huele un chullal! Un día llena de lejos Huecufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó al indio le basta el oro que le ve el umbra del sol ¡Levántate, curimón! Entonces corre la sangre no sabe el indio qué hacer le van a quitar su tierra la tiene que defender el indio se cae muerto y el afuera y no de pie ¡Levántate, manquile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!